La cosecha es una de las operaciones fundamentales al final del proceso productivo de la producción de caña de azúcar y con los avances de la mecanización a mediados de la década del 50 y buena parte de la década del 60 en países como Australia, Cuba, Brasil y después nuestro país fue incorporándose máquinas en un principio con la capacidad de realizar la cosecha con distinto nivel de prestaciones y eficiencia La tecnología de cosecha en verdes es una tecnología que nos permite avanzar en la mitigación del cambio climático sobre todo con la emisión de gases de efecto invernadero que produce la quema que cuando se usaba la quema justamente como auxiliar de cosecha Para esto también el INTA viene trabajando de manera sostenida y de manera muy fuerte ya hace 10 años participando en la creación de la mesa de gestión de caña de azúcar que nació por el año 2010 donde están nucleados estamentos del gobierno provincial instituciones de ciencia técnica como INTA de Estaciones Experimentales de Pocolombre y productores independientes, la industria, etc. Una mesa que se autoconvocó y hoy sostiene eso en el tiempo trabajando en pos de la reducción de la quema dentro del cultivo de caña de azúcar generando una operatividad en los tiempos, bajando los tiempos de cosecha y una disminución sustancial en la mano de obra Esta máquina tiene un solo operario arriba que reemplaza a la cantidad de obreros que necesitaban cortar la caña manualmente antes que después llevaba la operación de quemado en el suelo y el maquinista posterior para la máquina que cargaba esa caña es decir, estamos reemplazando todas estas personas por un solo maquinista